No va a haber inconveniente porque nosotros ya el año pasado, ya dentro de hace dos años, cuando tuvimos esa bajante, hicimos obras que nos permiten la captación del río. Nosotros tenemos dos muelles, un muelle muy profundo y un muelle no profundo. Ese muelle no profundo lo que logramos es de alguna manera un efecto paralelo, entonces podemos tomar desde ese muelle o del muelle profundo. Ahora cuando el agua está tan bajo, ese muelle sale directamente de servicio. Si no hubiera estado esta obra, la planta de Avenida Ramírez, que le da a todo el centro y gran parte de San Ustín, no tendría la provisión de agua, de la captación. Con esto el río puede seguir bajando, Dios quiera que no baje porque tiene un impacto muy grave en lo que es nuestra ecología, pero nosotros hace tres meses ya veíamos que el agua viva bajando, por eso trabajamos fuertemente en las playas para poder disfrutar al menos de las playas secas. También van a haber en estos próximos días en el Thompson, muchos más aspersores, muchos más duchadores, caminos con deck de madera, distintos elementos para brindar un mayor servicio. ¿Por qué? Porque la gente no se puede meter al agua. Ya el canal de rigor del Arroyo de las Viejas está funcionando muy bien, por lo tanto no se está contaminando la playa del Thompson, pero no nos podemos meter porque está muy peligroso y está el canal muy pero muy cerca. Así que, bueno, estamos contentos, muy preocupados por lo del río, pero actuando en consecuencias. Siempre la recomendación, cuidar el agua. A veces yo lo digo, ¿saben cuántos litros nosotros producimos de agua por día para la ciudad de Paraná? 264 millones de litros de agua. Es un número muy importante, es muy costoso, sobre todo muy costoso lo que es la energía eléctrica. Por lo tanto, siempre el pedido y la recomendación a los vecinos que la cuidemos. A veces dicen, no, yo dejo la canilla abierta porque hay un caño roto allá. Bueno, el caño se tiene que reparar y la canilla abierta que salga el agua no se tiene que dejar. Ahora tenemos una ordenanza, eso también implica un control, no queremos estar haciendo multas, queremos que cuidemos el agua para que llegue a la parte más alta, que eso es necesariamente por presión.